Se viene un temón ahora No puedo creer lo bien que te sabes mover Salgo a la vereda te encontré fumando fuera Me dijiste no hay problema yo te sigo donde quieras Aunque no lo digas desde lejos se te ve Si quieres bailar conmigo tienes que bailar muy bien Me siento mejor cuando estás cerca Quiero pasar la noche entera Quiero mirar a tu manera Lindos problemas cuando estás cerca Está pasando algo que no entiendo bien No sé qué es Me dijiste no siempre vas a entender lo que queres Bajo la escalera vamos donde no nos vean Y esa boca me marea hace que todo devuelta Sé que entre tanto humo ya no te quiero perder Si quieres bailar conmigo tienes que bailar muy bien Me siento mejor cuando estás cerca Quiero pasar la noche entera Me siento mejor cuando estás cerca Quiero pasar la noche entera A tu manera A tu manera A tu manera Lindos problemas Cuando estás cerca A tu manera Cuando estás cerca Gracias.